Desde el origen de la Unión Europea, este es un proyecto del capital y que las ilusiones que nos hemos hecho muchas veces era en parte en el Estado español por la situación que estábamos en el franquismo y en otra parte por la gran publicidad y por la gran legitimación que se había hecho para la Unión Europea, pero que realmente no es ahora que Europa se ha empeorado, que sí que es verdad que ha empeorado, pero que desde el principio el objetivo un poco de la Unión Europea ha sido siempre hacer lo posible para que funcionase el capital. Como la Unión Europea se relanzó en los años 80 por presión de la gran patronal europea, como el mercado único se montó por presión de esa gran patronal y como ese mercado único exigió la necesidad de una moneda única, que es la que estamos sufriendo ahora y como se va a aprovechar de esa crisis el gran capital europeo sobre todo para recuperar su competitividad, entre comillas, que realmente lo que está intentando recuperar es su tasa de beneficio. Y como realmente la política de la Unión Europea va a cambiar a partir de finales del año 2009 y partiendo del año 2010, que es lo que no ha cambiado la línea general, sino que ahora liberado de ciertas servidumbres, como podía ser por ejemplo la existencia de partidos y sindicatos más potentes de tipo progresista, o como podía ser la existencia de la propia URSS, como liberado de todo eso y con la unificación europea hecha, con la unificación alemana hecha, como realmente la Unión Europea va a decidirse a tomar las riendas de una política económica mucho más dura, que es la que ha reflejado Albert, en el sentido de decir, va a asumir completamente el neoliberalismo, en línea con todo lo que ha hecho, pero ahora como con más capacidad, con más fuerza, y tiene la gran ventaja, con muchas, muchas comillas por cada lado, de que la deuda le va a proporcionar los argumentos para realmente dirigir las economías europeas hacia donde verdaderamente pretenden orientarlas. De forma que nos encontramos con una situación en la que la autonomía para la política económica, que ya había ido disminuyendo desde el año 86, no digamos, pero se reduce a muy, muy poca cosa. Algo queda, que está siendo aprovechado precisamente por los partidos en el poder para hacer la política que ellos quieren, que no es la del bien común, pero de todas formas lo que nos encontramos es que la política del Estado español va a estar totalmente dominada por lo que le va a exigir la Unión Europea, el Banco Central Europeo, también los mercados y el Fondo Monetario Internacional, que curiosamente tuvo un papel muy importante en la crisis de la deuda de los años 80, en América Latina sobre todo, y no había entrado nunca mucho en Europa, aunque podía entrar, y sin embargo ha aprovechado esta deuda para poder entrar también, prestando cierta ayuda, cierto dinero y cierto asesoramiento a estas unidades. De forma que acabamos con la troika, que es la que sale en la televisión y la que aparece en los periódicos, determinando nuestra política. De forma que nos encontramos que la política económica europea ahora está regida por el poder económico mundial, que no conocemos, o sí se conoce, pero muy borrosamente, donde está, que a través de las instituciones estas públicas internacionales y a través de los Estados, está absolutamente sometiendo a los pueblos a condiciones muy duras. Pero hay que pensar también que el poder no está solamente en las instituciones de la Unión Europea, sino está en los mercados, en las agencias de evaluación y también en los lobbies, es decir, las grandes empresas que tienen más de 10.000 lobbies en Bruselas para influir en la Unión Europea. También los sindicatos, también los ONGs, pero con muchísimo menos poder y muchas menos posibilidades. Y después lo que se denomina la puerta giratoria, es decir, la visión de que los políticos que están ahora en la Unión Europea probablemente cuando acaben su mandato se vayan a trabajar a grandes empresas y los que están ahora en las grandes empresas probablemente pueden pasar a su mandato. De forma que se da la puerta giratoria esta, con lo cual es muy difícil que tú tomes medidas duras para aquellos sitios en los que tú piensas ir a pedir trabajo después o aquellos sitios de donde tú vienes de haber pedido trabajo. Se está tratando de destruir toda mediación política y sustituirla por gente nombrada a dedo, casi todos ellos llamados técnicos de las grandes empresas financieras e industriales. Las consecuencias de los 50 años de la Unión Europea en el Estado español, evidentemente a nivel de la Unión, lo único que han conseguido, y no del todo en el Estado español, es controlar un poco la inflación. Pero ya sabéis que por todas las demás variables económicas, todas las demás variables económicas, se están deteriorando muy gravemente. ¿Es porque son tontos? No, ni remotamente. ¿Es porque lo hacen mal? Tampoco. ¿Es porque tienen otros objetivos, solo que luego nos cuentan otro cuento, otra milonga a nosotros? ¿Cuáles son los objetivos más importantes? Bueno, primero la deuda les permite tener fantásticos beneficios. 40.000 millones de euros paga España de intereses de la deuda. Y lo mismo pagará Italia, probablemente más, y paga Portugal y pagan los demás países. Es decir que, en primer lugar, el beneficio de la deuda es un beneficio real. Además, están controlando la riqueza real de todos los países por las privatizaciones a las que obligan. Están destruyendo el estado del bienestar y al mismo tiempo están creando oportunidades de negocios para el capital privado. Lo que necesitamos es una Europa y un Estado español que salgamos del capitalismo. Porque realmente, mientras estemos en el capitalismo, es muy poco probable que ninguno de los problemas que hemos comentado tan rapidísimamente puedan resolverse. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.